Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley María y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion. Sol, luna, ascendente y Venus para este mes de octubre. Scorpion, si tú cumples años en este mes. Felicidades, que todo vaya bien para ti y que consigas tus sueños hechos realidad. Yo veo, aparte pues de todo esto, a través del café. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Scorpion. Sol, luna, ascendente y Venus, Scorpion. Lo primero que estoy viendo para ti es que llegas a entrar a una época de paz, de prosperidad, de que vas a estar encontrando cosas que tú habías pedido como antes al universo. De repente pues un amor, de repente pues una prosperidad, una abundancia, etcétera. Te veo que pudieras estar convirtiéndote en la madre o en el padre de una niña preciosa, con mucho cabello. Hablas de que esa alma te espera y te busca. Y veo pues aparte de todo esto, cambios en todo lo que viene siendo tu espiritualidad. Tú te vas a estar como si fuera entregando a la espiritualidad de una deidad. Yo siento mucho que tú vas a trabajar con Ganesha. Siento mucho que Ganesha te puede estar trayendo muchos milagros y muchas riquezas. Para las personas pues que no crean, ok. Pero para las personas o sea que son espirituales, saben. O sea que Siri Ganesha te trae pues mucha prosperidad y abundancia. Va a ver como si fuera pues una idea que viene para ti. Si tú eres de los Scorpion, que han sentido dolores de cabeza, dolores en los dientes, dolores en los ojos y en todo lo que viene siendo la mandíbula, pues tengo para decirte que esto obedece a algún espíritu que está pegado tuyo. Esto es un espíritu, en algunas ocasiones no es muy positivo, en otras ocasiones son ataques espirituales, pero en otras ocasiones sí son espíritus de bebés que tú pudiste haber perdido. Oye, si tú eres hombre, pues de repente, no sé, esos espíritus te andan como si fueras sobrevolando. Pero si eres mujer, existe mucha posibilidad de hijos que tú hayas perdido, ok. Yo veo que tú pudieras estar trabajando como bastante fuerte para tú recuperar como si fuera una relación. Esto tiene que ver mucho con los padres, con los hijos, pero también pudiera estarse rompiendo pues por completo porque alguien te pudiera estar diciendo, ¿sabes qué? Yo no te necesito en mi vida. Ya tú me has hecho demasiado daño o de repente pues ya el daño está hecho. O sea, vas a estar lamentablemente siendo bastante juzgada o juzgado. Pero habla de que tú tienes que estar aferrando a tus ancestros que veo que desde el cielo te extienden las manos. Mucha suerte con el 33, con el 49 y con el 50. Encontrarás una nueva oportunidad espiritual de brillar y de conseguir tus deseos y tus metas. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el... la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número 7. Hay algo con tu pelo que se te puede estar o sea, como cayendo. Pero hay algo que tiene que ver con el dentista. Hay algo que tiene que ver con los dientes. Hay algo que tiene que ver con las encías o algo así. Hay que cuidársela bastante. Bueno, en la bola de cristal te está saliendo que necesitas beber más agua. Te pueden estar encontrando algún tipo de quiste o algo como por el estilo o algo como de agua. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y que junto con estas lecturas tienes lecturas para la semana. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está. Si es, ya es. Vamos a ver con los hijos consagrados. Si la lectura te está resonando, te gusta. Por favor, apóyame. Suscríbete para que te unas a esta gran familia. Ya somos más de 235 mil suscriptores. Solamente en Soluciones Míticas, si me oyes en cualquiera de mis podcasts, en Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, pudieras estar pasándote por YouTube para que veas mi red social principal y me encuentras como Soluciones Míticas, Oraciones Míticas Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Lo primero que te está saliendo en los hijos consagrados es la turquesa. Definitivamente pues esta piedra te va a estar llenando de mucha luz, de mucha prosperidad. Te sale la luna con el corazoncito. Este mes va a estar siendo muy romántico para ti. Te pudieran estar pues declarándose o te pudieran estar proponiendo matrimonio o en tu defecto te pudieras estar casando. El dije del corazón cerrado. Tienes que abrirte pues un poquito como al amor. De repente pues ya no crees tanto en esto. Te veo, aparte de todo esto, la pluma dorada. Los ángeles te van a estar bendiciendo bastante. La llave con la triqueta. Vas a tener mucha protección que te va a estar abriendo los caminos. Tus espíritus te abren caminos. La rosa dorada. Tienes que estar teniendo rosas en tu casa. Y aparte de todo esto, la Torre Eiffel. Vas a ver un hecho curioso con París o Francia. O vas a vivirlo. Vas a viajar. No lo sé. Pero hay algo que tienes que ver o sea con Francia. O vas a tener que ver. El árbol de la vida. Tu familia va a estar siendo sumamente importante para ti. Tú pudieras estar formando una familia. O pudieras estar conociendo a alguien que te llene o te regale pues una familia. También te pudieras estar embarazando. ¿Ok? Si eres mujer. Si eres hombre, te puedes convertir en padre. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion. Sol, Luna. Ascendendo Venus en el corte de tus cartas. Vas a tener mucha importancia en tu vida. O te vas a sentir bastante apegada o apegado a los recuerdos de tus padres o de tus hijos. Hablas de que vas a estar creciendo económicamente precisamente con esta energía. Tienes que tener bastante cuidado con las energías negativas. Si estás casado o casado, te pueden estar intentando terminar una relación. Si tú no tienes pareja, pudieran estarte pues impidiendo que tú tengas una pareja estable. Vamos a seguir adelante con la pareja española. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion. Sol, Luna. Ascendendo Venus en el corte de tus cartas. Habla de que te pudieran estar intentando cerrar los caminos por la envidia. ¿Ok? Por la envidia a lo que es la prosperidad, la abundancia, etc. Hay una situación legal por la cual tú te pudieras estar viendo envuelta o envuelto. Veo aparte pues de todo esto que pudieras estarte queriendo como si fuera pues mudar para mejorar tu situación económica. Hay que tener bastante cuidado con una situación que tiene que ver con algo legal. Hay alguien que de repente pues te debe algo, no quiere estarte pues pagando y lamentablemente pudiera estar como si fuera pues haciéndote la vida pues un poquito imposible. Pero habla de que vas a tener triunfo. Vamos a seguir adelante con el tarot de Egipcio. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion. Sol, Luna. Ascendendo Venus en el corte de tus cartas. Llega una prosperidad bastante grande hacia ti. Yo siento que de noche tú vas a recibir como si fuera pues un mensaje, una revelación que te va a estar pues ayudando muchísimo. Hay una noticia lamentablemente que te llega. Esa noticia tiene que ver con una herencia. Esa noticia tiene que ver con un fallecimiento. Y habla de que hay una situación en tu casa un poco fuerte. Tú tienes que tener bastante cuidado con amenazas. Tienes que tener bastante cuidado con alguien que quisiera estar como sacándote a ti algún tipo de provecho. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion. Sol, Luna. Ascendendo Venus. Bueno, en el corte de tus cartas tú sales un poco preocupada, preocupada por el tema de la economía. Pero esto no tiene base porque habla de que te va a estar llegando a ti una gran prosperidad y una abundancia. Pero tú puedes estarte recordando de tiempos pasados cuando tu vida pues era pues un poquito mejor. Yo veo aparte pues de todo esto que te llegan nuevos amores. Veo que estos nuevos amores que te llegan se pueden sentir pues un poco desilusionadas o desilusionados de ti. Hay una situación en la corte que pudieras estar o sea llevándote a tu vida o llegando pues a tu vida con éxito. Te pudieras estar también casando si estás comprometida o comprometido o pudieras estar aparte pues de todo esto. Con situaciones en las cuales pudieras conocer a personas que se quisieran estar comprometiendo contigo si estás soltera o soltero. Recuerda que estas lecturas son generales y no son personales. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vas a estar dando gracias a Dios y al cielo que luego de que encuentres una manera de purificarte. Vas a estar encontrando un ritual que te va a estar viendo pues súper bien. Y habla de que lo vas a estar practicando más seguidamente. Hay una persona del pasado que pudiera estar como volviendo en tu vida. También tú le vas a estar dando la espalda a una escasez económica. Y esto lo vas a estar haciendo con música, con pensamientos positivos. Y habla de que la economía se te duplica. Tienes que atraer con tu mente y decretar. La prosperidad está en mi vida. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este mes de octubre. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permita que las inseguridades se detengan. Yo te ayudaré. Oseana, tú en esta situación estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Bueno, vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante ahora mismo con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el verde. Los números de la suerte van a estar siendo el 23, 32, el 84, 48, el 15 y el 51, 54, 45, 06, 60, 91, 19. El 15 y el 51, el 40, el 04 y el día dorado va a estar siendo el 5. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo rosado para que sanes todas las heridas que tienes en tu corazón. Si la lectura te gustó, por favor, suscríbete, dale like y comparte para que otras personas se beneficien. Muchas bendiciones. Bye, bye.